Hoy en VideoBlogger daremos a conocer a los ganadores de los micrófonos de Rode Hola que tal, como están? Soy Luis Santos de CineEgital.tv Y bienvenidos a este programa de VideoBlogger El día de hoy vamos a conocer a los ganadores de los micrófonos de Rode Recordemos que tenemos dos premios El primero de ellos es un VideoMic Pro Y el segundo es una Smart Lab cortesía de micrófonos Rode Y es lo que daremos a conocer el día de hoy Sin embargo, antes de dar a conocer a los ganadores Quisiera tomarme unos minutos para agradecerles a todos ustedes por su apoyo Para desearles una muy feliz Navidad Lo mejor para el 2017 Pinta a ser un año complicado Sin embargo, trabajando siempre podemos salir adelante Y en lo personal, muchas gracias Gracias por todo el apoyo que nos han dado durante todos estos años Lo que ha permitido que CineEgital esté donde esté Que haya llegado el número de suscriptores que tenemos en el canal Y el número de hits en la página y todo esto Que realmente es gracias a ustedes Como todos ustedes saben, este año tuvimos muchísimos cambios Tenemos ahora mucho más programas Y esperamos seguir creciendo y evolucionando Todo este concepto de CineEgital para todos ustedes Así que, muchísimas felicidades La mejor de las suertes Y que se la pasen muy bien en esta Navidad Y el mayor de los éxitos para 2017 Pero ahora vamos a seleccionar a los ganadores Recordemos, son dos premios El sistema nos va a generar dos nombres El primer nombre se llevará el Smart Lab Y el segundo se llevará el VideoMic Pro Recordemos la mecánica que nosotros operamos siempre Vamos a mandar un correo a los ganadores Y tienen un plazo de tres días Para contestarnos con todos sus datos Si no nos contestan dentro de tres días El ganador pierde la posibilidad de ganar Así que, vamos directamente a nuestro sistema Aquí tenemos el concurso Están viendo aquí Es el concurso de ganar un VideoMic Pro Un Smart Lab con RodeMics Y CineEgital TV Tenemos 4,997 participantes Así que vamos a dar clic Para seleccionar a los ganadores En la parte de aquí abajo Nos aparece un botón Que dice Select Winners Y aquí nos aparece la opción De Random Waited o Most Entries Siempre utilizamos Random Waited Y es lo que vamos a utilizar en este momento Presionamos el botón de Select Winners Y el primer lugar que gana un Smart Lab Es Ulises Chang Ulises Chang Y el segundo es Santiago Torres Ulises Chang y Santiago Torres son los ganadores Ulises Chang gana un Smart Lab de Rode Y Santiago Torres gana el VideoMic Pro Cortesía de Micrófonos Rode Ahora, Ulises, si no me equivoco Tú ya has ganado varios premios con nosotros Muchas felicidades Tienes mucha suerte Este es uno más para tu colección Así que muchísimas felicidades Volvemos a repetir los nombres Ulises Chang gana un Smart Lab Y Santiago Torres gana un VideoMic Pro Cortesía de Micrófonos Rode Así que les vamos a mandar un correo Para ponernos en contacto con ustedes Para que nos faciliten sus datos Y les hagamos llegar sus premios Pues eso es todo por hoy Nuevamente, gracias a todos ustedes Nosotros regresamos con nuestra programación habitual A partir del día 2 de enero Vamos a tomar ahorita unos días de descanso Así que nos vemos por aquí el 2 de enero Muchísimas felicidades Y el mejor de los éxitos para 2017 Pues mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en el siguiente programa de VideoBlogger Muchas gracias Adiós